Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace gente, ando buscando entre la gente